Permanente, creciente. Pero aquí estamos hablando de comercio justo. Comercio justo acompañado de inversiones crecientes. Con una nueva visión del desarrollo económico complementario. Para lograr que al lado de los inmensos avances de Petrocaribe, al lado de los avances sociales, culturales, políticos, vayamos echando una poderosa base económica que solidifique esta unión. La otra vez alguien nos decía, no, que no podemos importar tal producto de tal isla del Caribe porque no hay barcos. Por ejemplo, alguien me dijo hace mucho tiempo que era imposible traer tal producto de tal isla porque no teníamos la transportación para traer esos productos de casa. Nunca va a haber barcos si nosotros no queremos construir los lazos económicos. Por eso es que nos dominan. Porque si hay barcos para el norte. Y bastante. Tenemos plenty de chips.